Tu PC es algo parecido a esto, no te corre ni el Paint a 12 FPS Entras al FL Studio, abres el Fruity Limiter y ya te empieza a sonar Tranquilo, tengo la solución para ti Bro, literal parejo eso de los comerciales de Quality Products que te dicen Ey, tenemos este producto, bla 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 Y al final no hace nada, o sea, rompe los dos días Pero la diferencia conmigo es que lo que yo te voy a decir, sí que funciona Si no, pregúntenle al mismísimo Visa Que el otro día me llamó, aquí pruebas del momento Y me dijo, brother, la sesión que hice con Easy tiene más instrumentos que la orquesta sinfónica de Castillo Yo le dije, tranquilo, yo te ayudo, bro Rápidamente pasamos al tip número 1 Vamos a hacer unos pares de ajustes en la pestañita de audio del FL Studio Como ven, esta es la pestaña en la que me refiero En este caso yo utilizo mi interfaz de audio para poder escuchar lo que viene del FL Studio y de toda mi computadora Pero poniéndome en los zapatos de ustedes, ustedes van a tener el FL Studio ASIO y el ASIO For All V2 Les recomiendo que utilicen el FL Studio ASIO porque esto te va a permitir poder escuchar otras cosas en la computadora Y poder compartir el audio ya sea en el OBS o con algún programa de grabación que ustedes utilicen En caso utilicen el ASIO For All El ASIO For All no lo he utilizado nunca porque nunca me lo han recomendado Pero tengo entendido que solamente puedes escuchar el FL Studio Y te bloquea de poder escuchar cosas en YouTube o en Discord o en cualquier otra plataforma Así que nos quedamos con el FL Studio ASIO Siguiente, probablemente te venga como predeterminado el buffer length marcado en el puntito de 256 Acá les explico esto, a menor buffer length mayor consumo de CPU Y a mayor buffer length menor consumo de CPU Ahora la parte mala de aumentar o de disminuir el buffer length Es que mientras mayor sea el número, menor va a ser el consumo de CPU Pero mayor va a ser la latencia que vas a tener al escuchar las cosas Que quiere decir que cuando quieras grabar tu voz es un poco difícil que utilices mayor buffer length Porque te vas a escuchar con delay y va a ser imposible cantar Entonces quedamos con que si tu PC tiene menor calidad de componentes Mayor buffer length para que consuma menos CPU Después la parte que dice mixer, resampling quality Esto toda mi vida yo lo he tenido en 24 En caso de que lo queremos bajar a 2, que es el mínimo Va a pasar que hay algunos sintetizadores que van a empezar a sonar horrible Así que eso ya depende de ustedes Si lo quieren escuchar horrible pero que les ande, pónganlo en 2 Pero yo les recomendaría utilizarlo en 6 Que es una especie de intermedio para computadoras de baja gama Luego hay otra cosa que les recomiendo activar que es el smart disable Esta opción de acá funciona en que si hay algún plugin que no esté siendo utilizado del todo Se va a apagar completamente Y no va a estar corriendo todo el rato en segundo plano sin que lo estés usando y consumir tu CPU Entonces activamos también ese botoncito Nos vamos a la pestañita de general y acá tenemos una opción en específico que se llama animations En este caso yo las tengo en make it pretty porque me gusta que cuando se abre algo se abra bonito Y que tenga una pequeña animación ahí por un tema de calidad para el video Pero en caso tu computadora no rinda tan bien puedes bajarlo a don't distract me Esta opción lo que va a hacer es que cuando abras algo simplemente va a aparecer Y no va a tener ningún tipo de animación como que se abre o algo parecido El FL no se va a preocupar en hacer las cosas bonitas para distraerte y todas esas cosas Simplemente todo completamente sobrio Muy bien, eso hablando de la parte de las opciones del mismo programa Ahora vamos con el tip 2 que es sobre los instrumentos, VST, sonidos virtuales como ustedes le quieran llamar Ok, en este caso voy a utilizar el plugin Serum Que es uno de los que me he dado cuenta que más computadora me consumen Y quiero que vean la parte de arriba en donde está haciendo un sumo ahora mismo Que me indica el uso del CPU Ahora mismo me sale el número 2 Quiere decir que estoy consumiendo poco CPU Ahora voy a tocar algo y van a ver como va subiendo Como ven subió hasta 15 Imagínense si utilizo dos serums, tres serums o quizás un OVNISFERUM1SPAN Algún otro VST que sea potente Mi computadora explotaría Y empieza a sonar el típico Así en el FL Que quiere decir que tu computadora está al borde de la muerte Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Bien, he puesto una melodía cualquiera como si estuviese haciendo un beat Y ahora lo voy a poner en el playlist Y vamos a ver la carga del CPU Ven como digo, máximo hasta 19 Ok, en caso estés haciendo un beat bastante complejo Con bastantes VSTs y ETC de instrumentos virtuales Que son los que ocupan más Existe una técnica que te va a salvar la vida Simplemente el patrón que sea donde estés usando el instrumento virtual Asegúrate que esté solamente el patrón de MIDI en ese patrón Para este caso yo lo voy a renombrar para no generar confusiones Y voy a poner Serum Entonces al patrón del Serum yo le voy a dar clic derecho Quick Render as Audio Click Y acá se empieza a renderizar Yo ahora voy a esta pestañita de audio Y acá tengo el archivo de audio del Serum Que es exactamente el mismo sonido que estaba emitiendo antes el MIDI Ahora presten atención a la carga del CPU Va a sonar lo mismo pero la carga va a ser diferente y mucho mejor Como ven solamente llega a 3 Quiere decir que no nos está consumiendo nada Ahora muy importante Si queremos dejar de generar carga un poco más aún Tenemos que eliminar el plugin que hemos estado utilizando O sea le damos clic derecho Delete Pero la parte mala de esto es que una vez lo borres Vas a perder el archivo MIDI Y si quieres cambiar algo de la melodía que ya exportaste Vas a tener que hacer el MIDI de nuevo Y no se puede recuperar con CTRL Z Así que si tu PC está a punto de explotar Bórralo y te la juegas Y si es que quieres cambiar la melodía F Tienes que hacerla toda de nuevo Pero si estás seguro de lo que haces Y tu computadora no da para más Bórralo brother Mejor perder un archivo MIDI a perder tu computadora Bueno supongo que hay miles de cositas más para apagar Para ir cambiando Para que la computadora vaya mucho mejor Pero yo considero estas las más importantes Y las que sí o sí deberían aplicar Para que la computadora rinda un poco mejor Nada espero que les haya servido de algo Like si tu PC es de cartón Y suscríbete que estamos solamente a 3000 suscriptores De llegar a los 10.000 Nada si te queda alguna duda Recuerda que puedes escribirme por Instagram Me puedes encontrar como Arroba Franco Chesty Por ahí te voy a responder todo lo que quieras Me escribes, me dejas tu duda Y 100% seguro te voy a responder brother De lo que sea No necesariamente de este tema Pero nada hasta aquí vamos a dejar el video Muchas gracias por ver Espero que te haya servido un montón No te olvides de seguirme en Twitch como Franco Chesty Y nos estamos viendo en la próxima Chau